Déjame creerte No es fácil desnudar tu corazón Para reconocerte Tendría que preparar tu balcón Una noche Descubrir tu piel Y otra noche Procurar ser fiel Y otra noche Para conocer La droga de tus besos Y otra noche Para discutir Y otra noche Para perdonar Cinco noches Para estar loco por ti Porque te quiero Te lo juro Pero dudo Si te quiero No te quiero Es un instante Déjame creerte Me bastan cinco noches Junto a ti Déjame creerte No pongas tantas trampas Al amor Para comprender Que me bastan cinco noches Por favor Una noche Descubrir tu piel Y otra noche Para curar ser fiel Y otra noche Para conocer La droga de tus besos Y otra noche Para discutir Y otra noche Para preguntar Cinco noches Para estar loco Por ti Son cinco noches Junto a ti Son cinco noches Para estar loco Por ti Porque estoy loco Por ti Solo quiero Cinco noches Son cinco noches Para estar loco Por ti Es un lamento Que quiere estar Dentro de mi Son cinco noches Para estar loco Una noche Para descubrir Tu piel Y otra Para procurar ser fiel Una noche Son cinco noches Para estar loco Es como un cuento Que te cuento Porque sí Un laberinto Son cinco noches Para estar loco Y déjame quererte No pongas tantas trampas Al amor Son cinco noches Para estar loco Son cinco noches Son cinco noches Son cinco noches Junto a ti